Inicie el día bien informado, el mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Opinión Andrés y sus cuentas En octubre de 2005 empezó a trabajar en la empresa personal TEMCIA. La empresa asesoraba en contratación de personal para empresas particulares y del Estado. Sueldo, 170 mensuales. En agosto de 2006, gracias a su trabajo anterior, pudo entrar fácilmente al Banco Central del Ecuador. Cargo, analista, sueldo mensual 490. Hasta agosto de 2008 había pasado de 490 dólares a 1.105. En dos años le doblaron el sueldo y algo más, y no ganó ningún concurso, como dijo. En septiembre de 2008, el central le concedió comisión de servicios con sueldo para que vaya a la Secretaría de la Presidencia de la República con Rafael Correa. Y allí estuvo hasta julio del año 2009. En este lapso de 11 meses se le juntaron dos sueldos, el del Banco Central con base de trabajo por la suma de 1.320 y el de la Secretaría por 1.326 y cobraba los dos simultáneamente, esto es, 2.646. En septiembre de 2009 se reintegró al Banco Central del Ecuador con una remuneración mensual de 1.428 y en diciembre del mismo año, en tres meses, pasó a ganar 3.949 y luego le aumentan a 4.320. En febrero de 2011 fue designado nuevamente en la Comisión de Servicios de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo en Plades con un sueldo de 4.752 pagado por el Banco Central del Ecuador y a solamente un mes de trabajar allí ya ganaba 5.009 en calidad de Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo. En junio de 2013 recibió una remuneración mensual extra e ilegal de 700 durante siete meses, esto es, hasta enero de 2014. La remuneración fue otorgada por la Universidad Técnica de Manaví. El suegro de Arauz era rector de ella, hoy destituido. En enero de 2014, la Asemplades le elevó el sueldo a 5.566. No satisfecho con este sueldo, se trasladó en Comisión de Servicios al Servicio Nacional de Contratación Pública con una nueva remuneración de 6.122 y duró solamente un mes. En enero de 2014 se marchó en Comisión de Servicios al Ministerio de Coordinación de Conocimiento, de Coordinación y Talento Humano y permaneció en tal servicio hasta mayo de 2017 con 5.510 de remuneración. En mayo de 2017 se reintegró al Banco Central hasta julio del mismo año en pleno gobierno de Lenin Moreno, al que ahora califica como el gobierno más corrupto de la historia. En octubre de 2017, Andrés Arauz se afilió voluntariamente al IES, aportando sobre un sueldo básico mensual de 375, que es aplicable para las empleadas domésticas y personal de limpieza y conserjes. Desde febrero de 2021, las aportaciones mensuales, con sobre un sueldo básico de 400, Andrés Arauz presentó la renuncia ante la economista Verónica Artola, gerente general del Banco Central, bajo la figura de compra de renuncias. Recibió una liquidación ilegal de 27.587. Esta suma se debe a que fueron tomados en cuenta los tiempos de comisiones de servicios en instituciones públicas. Andrés Arauz mintió otra vez al presentar su currículum de vida con un doctorado o Ph.D. en la Universidad Nacional de México, título que nunca lo consiguió. Andrés mintió otra vez. En la consulta de impuesto a la renta ha causado salida de divisas, pues no presentó declaración de impuesto a la renta por los años 2018 y 2019. En 2020 indicó valor cero en la declaración de impuesto a la renta, omitiendo los 27.587 que había recibido por la venta de renuncia en el Banco Central. A todo esto hay que agregar que durante todos sus años en el Banco Central y en las diferentes instituciones del sector público, Arauz percibió elevados viáticos y ayuda de gastos de viaje, superando los 650.000 por la inclusión de los décimos terceros y cuartos sueldos que no se aportan al IES. Estos son datos oficiales tomados del Banco Central del Ecuador, ISRI. Atención, no importa quién vota, sino quién cuenta los votos. Joseph Stalin Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, en Instagram como arroba telesucesos guión bajo, en Twitter como Telesucesos 29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.